bienvenidos al podcast del gordo y la flaca somos Raúl de Molina y Lidia Estefan y en los próximos minutos escucharás las noticias de la farándula más picante del momento y bueno ya va a empezar el podcast del gordo y la flaca con las mejores entrevistas, actores, músicos y por supuesto tus celebridades favoritas te voy a decir una cosa, me están mandando un tremendo chisme aquí ya ustedes saben lo que tienen que hacer bienvenidos al gordo y la flaca otra semana más aquí en el gordo y la flaca pasándolo bien así es, bienvenidos, feliz comienzo de semana para todos Raúl recién llegado de Nueva York hace una hora yo no quería decirlo, yo quería que lo dijeras tú Raúl, pero vienes bien o vienes amargado, como está la cosa hoy la comida estuvo mala no, estuve bien, lo pasé bien fui al Wine and Food Festival de Nueva York aparte no, lo más importante, fui a hacer el show el viernes desde Nueva York, lo pasé de maravilla estaba allí, nuestra belleza latina hoy venía en el avión con Clarisa Molina que venía enferma para acá y se fue para su casa pero de qué venía enferma, le dio catarro me imagino que le pasó algo, no sé Clarisa ha viajado demasiado no se sentía bien no, es que los aviones Raúl y te matan ha atatado 3, 4 veces en Nueva York en la última semana y media, pobrecita uno se cansa, pero yo cuando voy a hacer el show de Nueva York para el gordo y la flaca me sacrifico y prefiero viajar a estos lugares ya que no viajamos tanto oye lo que dice, me sacrifico Don Lili, es verdad, mira, he perdido la voz todo me sacrifico ¿Quién te mandó a irte a comer y tomar vino de nuevo a Nueva York? Yo no tomé vino, yo no tomé vino ya mira, ¿tú crees que yo me puedo conservar así? mira mira qué lindo, gracias a todos gracias a todos en el Hotel Bacará yo voy a la semana de la moda donde me trataron de maravilla yo voy a la semana de la comida el One and Food Festival me fui a ver hasta un play Tommy Fade que se estrenaba ese día espectacular lo pasé de maravilla, mejor no lo puedo haber pasado ok, Raúl y fui con mi esposa que es lo mejor y espérense mañana cumplo lo iba a decir yo es que Raúl dale, adelante Lili, adelante mañana es un día especial señores contra viento marea tormentas y todo lo que han vivido Raúl y Mili llegan mañana a sus 30 años de matrimonio espérate Lili no hemos tenido ninguna tormenta ni marea ni ningún problema nunca hemos tratado de Raúl nunca nos hemos querido separar ni nada de eso no, yo no he hablado de separación pero las noches contigo tienen que ser oye, imagínate lo buenas que son vale, le vas a llevar a mariachi o serenata ¿cómo? a Mili le vas a llevar a serenata o mariachi tú sabes lo que ha aguantado Mili arriba por años ay no, eso no debe ser fácil señores, lo que hay que aguantar para llegar a 30 ¿sabes? ¿quieres que te diga una cosa? ¿quieres que te diga una cosa? lo único que puedo decir es que ojalá que la hubiera conocido antes para haberme casado antes con Mili Raúl ustedes son una pareja bella es verdad de que lo son pero hay que darle pero hay que darle la medalla ayer la quería mandar a la porque yo me tengo que levantar hoy para venir para acá a las 6 de la mañana 5 de la mañana me levanté de Nueva York para acá y mi hija llegó a Madrid que va a estar allá de vacaciones unos días que va a ver el Barcelona contra el Real Madrid y va con amigas llega ahí y empieza a llamarnos la persona que me tiene que buscar no está aquí en el aeropuerto bueno resuélvelo tú que tengo un taxi se rompió el elevador bueno pero entonces camina por la escalera toda la noche me estuvo despierto Raúl eso es lo que es tener hijos tener hijos señores para el resto de la vida uno queda ahí pendiente de todo lo que está pasando pero que lo pasen bien y tú Raúl y de verdad felicidades desde ahora no sé no sé yo no sé si Raúl va a tener energía para llegar aquí mañana porque Emili le tiene tremenda fiesta preparada no tengo ninguna fiesta así que ahora quieren que yo venga a trabajar después si fuera tú no quieres venir a trabajar mañana si fuera 20 años 21 pero el día 30 años no sé ok Raúl pero se lo pediste a Mariela con tiempo ok le pedí a Mariela Mariela aquí vamos a decir vamos a empezar déjame no decir nada porque nos trata a nosotros como si y bueno oye lo que dice o sea no pide el día no pide nada y hoy quiere y no viene mañana tú sabes lo bueno es que yo llevo 31 años en televisión y donde quiera que voy la gente me quiere eso es lo más bueno que cada vez que voy a algún lugar la gente me saluda me quiere todo eso eso es lo que cuenta eso es lo que cuenta Raúl el mejor mientras Shakira reajusta no tengo mejor persona para trabajar que con Lili Estefan que les puedo decir oye porque con Mili lleva 30 pero yo he aguantado 26 yo he aguantado un aplauso para mí por favor como que lo dieron a Mili las cosas de trabajo las cosas de trabajo yo aguanto la gritería de Mili de Mía de Mía tiró una fiesta en la casa nuestra el viernes mientras no estábamos aquí una fiesta que estaba sonando el timbre dice que de los dos edificios enfrente estaban llamando en la gritería que tenía Mía con sus amigas en la casa nuestra Raúl y se lo mereces con no estar en casa no puedo vamos con Shakira si usted piensa que yo no tengo estrés señores si me muero de un ataque al corazón ya saben quién me mató no fue Mariela mientras Shakira reajusta las fechas y los lugares de su próxima gira las mujeres no lloran su exceso Jack Piqué le concedió una entrevista a la cadena CNN este pasado fin de semana bueno como nunca antes un momento un momento un momento quien es Piqué yo me suena no porque yo no me acuerdo de él a mí me suena conocido me suena conocido oigan el ex futbolista señores estaba interesado en hablar sobre su exitoso torneo de Kings League pero también aprovechó para hablar de la tormenta mediática que vivió cuando dejó a Shakira y le llovieron canciones una detrás de otra escuchemos y en líneas generales pues cada uno dice lo que uno quiere vender pero al final la verdad o lo que pasa o lo que sucede muchas veces no está contado de la manera que ha sido bueno el que da el primer paso Raúl y siempre lo pasa bien porque se va con alguien el problema es que se queda atrás lidiando con el escándalo los niños la prensa la suegra porque eso fue básicamente lo que tuvo que vivir Shakira y públicamente porque esto lo que pasó es que cuando se vive tan público como se modera esto entonces sale todo el mundo a defender a la persona que queda atrás lo vuelvo a repetir y lo viego diciendo aquí por años lo más difícil es cuando las dos personas que están casadas son famosos eso es imposible Jennifer López mira lo que le pasó ahora Shakira mira lo que le pasó cuando las dos personas son famosas es muy difícil muy difícil que se mantengan juntos por muchos años por eso tú estás con Mili por eso ¿cómo? por eso yo me casé con Mili que ahora se piensa que es más famosa que yo porque si hubiese sido Ninel Conde porque ahora va a todo el lugar y ella ¡ay Mili, Mili! va por el pueblo de esto Mili, Mili la conoces en todos lados allá la conoces en todos lados que bueno oigan la fiebre ¿puedo agregar algo de matrimonio ahora de los 30 años? no hasta mañana ok la fiebre y él me hace caso Rauli di lo que quieras ¿qué quiere decir? quería darle las gracias a mi suegra cuando hace 30 años atrás ella y yo le dije oye me quiero casar con su hija y me dice lo que tú quieras ¿dónde quieres que te pague la boda? le dije no señora no vaya tan rápido no, no, no yo pago la boda si te casas con Mili yo te pago la boda donde tú quieras la hizo en el mejor lugar en el Billmore Hotel de la ciudad de Miami pero señora no, no, no porque no se ha podido casar todavía a los 34 años gracias a Dios mi hijo te quiero mucho tú te casaste con Mili a los 34 y ella te dijo no hay devolución la madre feliz que yo me casaba con su hija Raúl lo pidió recibo bueno felicidades Raúl y 30 años de matrimonio mañana mi gente mañana cumple Raúl 30 años oiga la fiebre del béisbol señores se apoderó de los Estados Unidos ya que la serie mundial está lista para empezar con dos equipos que tiene mucha fanaticada tú te imaginas yo pensé que cuando me enteré ayer que esto era preparado pero digo ¿cómo puede ser preparado? no Raúl esto es imposible el equipo más famoso de la costa oeste con el equipo más famoso del país que son los New York Yankees esto va a romper ratings yo creo ahora que la gente no ve mucha televisión va a haber televisión para esta serie oye porque los Yankees de Nueva York y los Dodgers van a estar en esta serie tenemos cobertura en el día de hoy de costa a costa vamos a comenzar con David Valadez en Los Ángeles y Elena Solano después más tarde en Nueva York a ver cuéntanos cómo se están preparando para este momento adelante David la celebración fue por todo lo alto aquí en Los Ángeles el día de ayer con este triunfo de los Dodgers que siguen avanzando para esta final este enfrentamiento con los Yankees hay mucho cariño y mucho aprecio a la costa este país por este campeonato será de los Dodgers la última vez que ganaron la serie mundial fue el año 2020 los Dodgers pero pues era la pandemia y no pudimos celebrar estamos ya preparados para este triunfo les cuento que en el juego de ayer estuvo repleto de famosos por ahí vimos a Tom Hanks a Jamie Foxx a John Legend a la viuda de Kobe Bryant así como a la hija Natalia esto fue lo que se pasó aquí en el estadio de los Dodgers les cuento que después del juego hubo fuegos artificiales por toda la ciudad se escuchaban por todos lados y también mucha fanaticada se fueron a las calles del este de Los Ángeles al Boulevard cantando estaban coreanos estaban con sus coches bueno fue la fiesta fue por todo lo alto aquí en la ciudad de Los Ángeles y ya veremos este enfrentamiento de este viernes que se van a ver las caras los Yankees y los Dodgers y será aquí en este estadio de los Dodgers a las 5 de la tarde y bueno cambiando el tema les cuento que este fin de semana la fiesta también fue por todo lo alto pero para la comunidad mexicana para Jalisco ya que las famosas fiestas de octubre se celebraron también aquí en Los Ángeles en Santa Fe Springs y aquí todo lo que allí sucedió vamos a ver el folclor mexicano se apoderó de Santa Fe Springs en California donde las famosas fiestas de octubre de Guadalajara cruzaron fronteras es el primer año que me toca festejar tres veces fiestas de octubre sabes que está emocionante está chido esto porque pues me tocó estar en el Palenque y en Guadalajara voy a estar aquí con lo que es el tema fiestas de octubre lo que nosotros intentamos es traer ese sabor jalisciense y que nuestras comunidades de aquí lo puedan gozar y es que literalmente se sintió México en este festival más allá de su música pero por su gastronomía artesanías y el tequila donde miles de personas dijeron presente por su parte Pancho Barrasa quien sigue siendo uno de los más populares del momento aunque este año no obtuvo ninguna denominación para los Latin Grammy hay mucha presencia musical mexicana en todos los ámbitos en todos los rubros en todos los países incluso a nivel mundial no tendría por qué estar fuera lo que es la música mexicana pero yo creo que si la música mexicana no está en tus premios está en el corazón de la gente por último vean lo modesto que es nuestro amigo pues como anda de aquí para allá el hombre se da cuanto gusto quiere así como Elon Musk y Jeff Bezos nos contaron por ahí que te compraste otro avioncito si ¿cuántos tienes ya? aviones tres ¿tienen algún apodo un nombre cada uno? nada más en el el que compré primero les he hecho paro el que compré segundo le puse el nombre Chile venga tú a verte sabes que te quiere mucho un gusto es mío saludos las fiestas de octubre aquí en Estados Unidos en Los Ángeles en Santa Fe este fue el cuarto año consecutivo que se festejan por este gran festival que convoca a la comunidad mexicana y sobre todo a la gente de Jalisco mis paisanos de Guadalajara yo me despido desde el estreno de los Dodgers aquí con la fiebre que se siente para este viernes el enfrentamiento de los Yankees y los Dodgers y con el pitcher que tiene de Corea Los Ángeles que es aparte de pitcher honronero bueno de Los Ángeles señores nos vamos ahora derechito hasta la ciudad de Nueva York no es coreano es japonés yo pensé que era coreano y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula el podcast del God de la Plata bueno de Los Ángeles nos vamos ahora derechito a la ciudad de Nueva York con la tremenda locura que armaron los fanáticos de los Yankees de Nueva York tras lograrse el pase a esta serie mundial adelante chelena como estas fue un placer estar contigo trabajando el viernes allá en Nueva York igualmente te extraño ya mi gordo Lili hola mi amor señora pues aquí estamos en el estadio más caro más caro jamás construido le estoy hablando de que está capacitado para 46 mil personas y es que en este estadio en estos momentos se encuentran practicando algunos de los peloteros de los Yankees tremendo el alboroto que se formó durante el fin de semana aquí en la ciudad de Nueva York te estoy hablando que esto es algo histórico o sea ellos no ganaron un campeonato del 2009 y lógicamente que lo van a tener que ganar tienen 27 títulos como ganadores mundiales pero yo estaba chequeando y los boletos oigan bien los boletos para sentarse a ver este juego uno de los juegos está entre 1200 dependiendo de la sesión donde la compre hasta 18 mil dólares pero bueno esto y mucho más pasó aquí en la ciudad de Nueva York durante el fin de semana veamos los fanáticos de los Yankees de Nueva York están felices y así lo demostraron este fin de semana cuando cientos de ellos se reunieron en el famoso Times Square para celebrar el gran triunfo de su equipo favorito ahora lo que toca es la serie mundial que comenzará el próximo 25 de octubre y donde se enfrentarán a los Dodgers de la ciudad de Los Ángeles los Yankees son unas de las franquicias deportivas más importantes del planeta es el equipo más popular de las grandes ligas y con mayor cantidad de series mundiales ganadas a lo largo de la historia el expresidente de los Estados Unidos y candidato presidencial Donald Trump visitó un restaurante de comida rápida en Pensilvania poniéndose el delantal para servir papitas y sorprendió a varios comensales que se quedaron con el ojo cuadrado al verlo entregándoles sus pedidos en la ventanilla nos vemos y todo el mundo pues está en espera a ver qué va a pasar con los Dodgers y los Yankees yo voy a los Yankees así que go Yankees obviamente tú vives en Nueva York y le vas a los Yankees pero David que está en Los Ángeles le va a Los Ángeles y señores esto va a ser una gran serie mundial claro que sí imagínate los grandes enfrentados señores por el mismo título tú y yo tiramos la primera pelota del juego de los Dodgers hace muchos años atrás hace muchos años y también de los Miami Marlins y también de los Marlins tú tuviste caberilla claro también me han tocado los Marlins dicen rumuran murmuran y comentan que el reciente encuentro entre Luis Miguel y sus hijos se dio porque el Sol de México y Araceli Arámbula están negociando el acuerdo económico por la manutención de sus hijos después de 10 años cifra que según su abogado no saldrá a la luz pública a menos que la chule se lo grite al mundo Colombia llora una de sus grandes estrellas del ritmo vallenato el acordeonista Egidio Cuadrado quien por muchos años acompañó a Carlos Vives en su música y en sus giras a nivel mundial el llamado rey del vallenato murió a los 71 años de edad Laura Zapata reacciona a algunos comentarios que tratan de desprestigiarla echándole encima a moríos no solo con hombres sino también con mujeres los fanáticos del reguetonero cubano el Tiger le dieron el último adiós el pasado sábado en la iglesia de San Lázaro en el sur de la Florida artistas cubanos y muchos de sus admiradores fueron a despedir al cantante que fue cruelmente asesinado al igual que Maná Alejandro Fernández y otros famosos de México los Tigres del Norte siguen muy preocupados alrededor de quien será el próximo presidente de los Estados Unidos y han abierto un fuego sin fronteras en contra de Donald Trump a partir de la campaña ya estuvo por otra parte aclararon que el tema aquí mando yo no está dedicado al grupo firme como muchos afirman para nadie es una canción que le puede quedar a cualquiera continúan las demandas contra Sean Diddy Combs y ahora está siendo acusado de drogar y abusar sexualmente a una niña de 13 años en una fiesta posterior a los premios MTV hace 20 años atrás y en presencia de dos celebridades ya salieron a la luz los resultados preliminares de las pruebas toxicológicas que se le hicieron al cuerpo sin vida de Liam Payne y se comprobó que el joven había consumido todo un cóctel de drogas que mezclaba sustancias como metanfetamina ketamina éstasis crack y cocaína entre otras más por otra parte el padre del joven visitó la habitación donde se estaba hospedando su hijo y se le vio parado en el mismo balcón desde donde el cantante se lanzó también se ha sabido que Liam se encontraba en Argentina esperando su visa para entrar a los Estados Unidos luego de que se la habían negado porque él mismo admitió haber abusado de drogas y alcohol en el pasado mientras tanto los homenajes por la memoria del cantante no paran y sus fanáticas continúan llorando su partida en muchas ciudades alrededor del mundo este hombre no se suicidió por suicidarse no este hombre tenía miles de problemas para que ustedes sepan primero lo que decían que no podía entrar aquí lo segundo era su disquera lo había dejado sin trabajo hace unas semanas atrás unos días antes tenía serios serios problemas y encontraron que tenía todo un coctel de drogas con alcohol y con todo eso en su cuerpo bueno aparentemente entonces Raúl tiene que haber sido un accidente se cae del balcón obviamente era un tercer piso Raúl se puede haber tirado se puede haber caído quien sabe pero la verdad que lo que hizo ese día fue una locura el padre Raúl va pues a reconocer el cadáver y a transportarlo a Inglaterra y ahí vimos las imágenes tiene que ser de lo más difícil que puede vivir un padre Raúl imagínate en medio de tanta fanaticada todavía que no puede creer lo que ha pasado porque este niño era como uno de los menudos de nosotros Raúl One Direction fue ese grupo que para el grupo de tu hija mi hija por muchos años le dieron muchísimo o sea son niños que perdieron su juventud dándole juventud a otros entonces es muy triste de verdad y su hijo también tiene un hijo de 7, 8 años que ha quedado y que hay que tener mucho cuidado con todo lo que se dice bueno esta mañana mi gente se realizó una nueva audiencia en el caso que se está llevando en contra de Gloria Trevi Tania Charri estuvo presente y nos cuenta que sucedió vía satélite desde Los Ángeles Tania adelante hola Tania mi querida Lili mi querido Raúl como están ustedes ahí en el estudio feliz inicio de semana y efectivamente hoy se dio una nueva audiencia en el caso contra Sergio Andrade Gloria Trevi y Mari Boquitas y hoy Mari Boquitas hizo una revelación muy importante Mari contó que todas estas mujeres que están demandando a Gloria a Sergio y a ella la buscaron en un inicio para que estuviera demandando a Gloria a Sergio para ser incluida en esta demanda colectiva Mari dijo que no que no iba a demandar a Sergio no iba a demandar a Gloria y por eso la demandaron a ella entonces Mari contó esta historia porque ella dice que es injusto que ella tenga que pagar los gastos de abogados de las demandantes son 40 mil dólares lamentablemente el juez le dijo que no que tenía que pagar este dinero por otro lado les cuento que lo que la pregunta que siempre nos hacemos cuando venimos a estas audiencias últimamente es ¿dónde está Sergio Andrade? ya fue servido Sergio Andrade ya Sergio Andrade sabe oficialmente que tiene una demanda en California pues aún no pero ahora es el gobierno de México quien tiene la responsabilidad de encontrar a Sergio Andrade eso lo confirmó el juez en estos momentos la abogada de las demandantes también es el gobierno mexicano ya tiene la potestad y ya estaría buscando por toda la República Mexicana a Sergio Andrade muchas personas no saben si es bueno o si es malo que ahora sea el gobierno mexicano quien lo encuentre pero bueno esperemos entonces Lili Raúl y amables televidentes que el próximo mes de enero cuando sea la próxima audiencia ya nos digan que ya Sergio Andrade saben dónde está y que bueno comience muy pronto este juicio vamos a estar muy pendientes de todo lo que pase aquí mientras tanto regreso con ustedes en el estudio muchísimas gracias Tania por esta información bueno Raúl obviamente eso es lo que falta esta es la pieza que falta en el rompecabezas dónde está Sergio Andrade ahora esta pregunta se está llevando a cabo Raúl demasiados meses y obviamente ya esto tiene que ser federal que es el propio gobierno el que lo busque no sé si el gobierno se tiene bueno yo creo que si es un caso exacto de supuestamente abusos de menores obviamente que lo van a tratar de encontrar cambiemos de tema farándula deportiva porque dicen por ahí que la combinación perfecta es música y deporte y hoy les traigo algo que nadie se hubiese imaginado un junte histórico entre una estrella de reggaetón y una leyenda del fútbol donde ambos se unieron para crear algo que se venderá como pan caliente miren Bad Bunny y Leo Messi están lanzando juntos un nuevo modelo de zapatillas deportivas para jugar fútbol y para el uso diario así que preparen la billetera porque dichos zapatitos valen entre 180 dólares y 300 dólares por otro lado el fanatismo no solo existe en el deporte también se vive en la política y si no pregúntele a esta mujer que se lanzó al medio del terreno de fútbol americano con un letrero apoyando al expresidente Donald Trump y lo mejor de todo es que el candidato republicano estaba en el estadio y lo disfrutó al máximo al final la seguridad corraló a la fanática y se fue sin poner resistencia Peso Pluma visitó el Sofi Estadio en el partido de fútbol americano donde recibió una camiseta firmada por los jugadores de los Rams de Los Ángeles y además también tuvo una serenata de los mariachis del estadio cantando su famosa canción Ella Baila Sola Muchísimas gracias por escuchar el podcast del Gord y la Flaca ¿Estás locos? Con los chismes y noticias del espectáculo más importantes del día Escucha el podcast del Gord y la Flaca primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast No se lo pierdan Consigue los mejores podcasts de entretenimiento Noticias Deportes Crímenes y más de Euphoria Podcast Los puedes escuchar en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts ¿Estás locos?